cuando llego a casa. Que bajes, te digo, niña, pareces orangutana y colgada. Orangutana, tu tía. Y no la voy a bajar. ¿Ah, no? OK, OK, yo me voy. Ahí te quedas, ¿eh? Bye. Estoy yendo. Me voy ahí, ¿eh? Tú no eres testigo de que ella fue la que empezó primero. Y que de pura casualidad no le piensa preguntar ¿Por qué no se quiere bajar? A ver, enana, ¿por qué no te quieres bajar? Porque dices que soy un paquete y no me quieres cargar porque peso mucho. Dices que me quieres vender y me vas a aventar una galaxia muy, muy lejana. ¿Usted le dijo eso a su hija? No, yo no. Eso le pasa a ella por chismosa, por andar oyendo lo que no debe. ¿Ves lo que pasa por andar oyendo? Y también me dijo que mi mamá nunca iba a regresar por mí. ¿Es en serio? Otro día con dos mezcales te cuento, ¿sí? No, ni falta que hace. Entiendo perfecto por qué se escapó esa niña. ¿Qué? No, tú no entiendes ni sabes nada. Yo de su mamá ni me acuerdo. Fue culpa de la noche, fue culpa de la playa. Sí, también fue culpa de la lluvia. Mira, yo a esta niña berrinchuda le abrí las puertas de mi casa. A mí no me tiene que dar explicaciones porque si tiene que disculparse con alguien es con... Mire. Anifer, escúchame. Tú no eres un paquete, ni en mi vida, ni en la de nadie. Eres muy buena niña y tampoco tengo idea qué onda con tu mamá. Lo siento si hablé de más antes de tiempo. Perdóname y baja, por favor. Yo me bajo si tú me prometes que aunque tengas que buscarla por todos lados, vas a encontrar a mi mamá. Anifer, lo estoy intentando, pero no es tan fácil. Prométemelo o aquí me quedo. Ok, ya, hecho. Ahora sí, ya, baja. ¡Bájate!